Hola crocheteros, ¿cómo están? Les quiero dar la bienvenida al video de fin de curso de nuestro último reto crochetil en Auyama Crochet nuestras muñecas a crochet como van a ver a continuación con un mismo patrón logramos cientos de muñecas irrepetibles únicas con su propia personalidad si todavía no has hecho tu muñeca y quieres empezar a hacer una aquí en la i desplegable dejo el enlace a todas las clases de este reto que hoy termina pero bueno, siempre puedes ver las clases que quedan disponibles así que bueno, no les digo nada más simplemente gracias a todos los que se unieron a este reto crearon estas muñecas maravillosas y bueno, como muchos me han dicho y como yo también he sentido ha sido un reto muy especial porque realmente hemos creado como pequeñas vidas a través del crochet y bueno, creo que ha sido un reto mágico en general aquí los dejo con todas nuestras preciosas fotos felicitaciones a todos los que terminaron y a los que todavía están en proceso mucho ánimo lo importante es disfrutar cada puntada ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, también vendré pronto con nuevos tutoriales. Nos vemos, un abrazo muy grande y buen crochet.